Pastelería Leti ¡Larala! A ver, colores, listo Lápices, listo Borrador y sacapuntas, listo ¡Ay! ¡No puede ser! Ya no tengo ninguna libreta y ahora ¿qué voy a hacer? ¡Híjole! ¡Pues bien fácil, Beto! ¡Las puedes comprar aquí en Emsa! Emsa, la del borreguito, presentan ¡Hola, chiquillos! Bienvenidos a otro video De Beli y Beto, suscríbanse a nuestro canal Y denle like Y quiero saber si ya todos tienen su chiquicard Bueno, si no la tienen, visiten nuestra página Beli y Beto punto TV Oigan, ¿ya vieron? Todos mis amigos están muy sentados y muy acomodados En la fuente, déjenme ver qué están haciendo ¿Y ustedes por qué están aquí muy acomodados, muy sentados? Pues porque te estamos esperando, Beli ¿Para qué? Pues porque tú nos dijiste que nos ibas a contar Un cuento Bueno, es una historia que cuenta la gente No es un cuento Es un cuento que a mí me decían cuando yo estaba chiquita Y a muchos de los papás de los niños también ¿Quieren contáselos cuente? ¿Me dejas pasar, Pepo? Sí, yo quiero, yo quiero Bueno, siéntense todos En un pueblo muy lejano ¿En dónde? Ay, Beto, tengo que saber Pues anda ahí, dios Allá por Australia Ah, bueno, allá Sí, allá Allá en Australia había un pueblo Y había muchos niños así como ustedes Había también mascotitas así como tú, Perrón Sí Entonces Había unos niños que se portaban muy bien Y otros que se portaban muy mal ¿Cómo quién? Como tú, chiquillo No, como yo no, como Miguelita Ah, ¿yo qué? Como siempre, yo Bueno Entonces Antes, cabecita de melón Las mamás eran muy, pero muy estrictas ¿Ahorita también siguen siendo? No, hay unas que no son tan estrictas Antes eran todas bien estrictas Si la mamá decía Te sientas El niño se sentaba Si la mamá le decía con los ojos Así, mira Las mamás lo veían así Así como que Así como yo Pórtate bien Así como, mira Tú te estás portando mal Y te hago Y tú, ¿te entendías? Bueno, así eran las mamás antes Ahora los niños ya no entienden eso Pero ahora sí Entonces Cada vez que un niño se portaba mal Le decía Su mamá Síguele portándote mal Y te voy a mandar con el viejo del costal No, ¿quién es él? Pues es que todos los niños Le tenían miedo al viejo del costal ¿Y quién es él, Beli? Pues las mamás contaban Que era un señor Que estaba así muy feo Cargaba un costal Y cada vez que un niño se portaba mal Y su mamá lo regañaba Lo mandaba con el viejo del costal Ay, no Puede ser Yo no quiero Y el señor se los llevaba Y nunca más los volvían a ver No, Beli, no Ya no cuentes eso, no Entonces así era Como tenían antes a los niños Pues así los asustaban las mamás Para que se portaban bien Beto Ay, no Yo no quiero Entonces había un niño ¿Cómo quién? Muy Lo voy a decir El niño era muy Pues chiflado Desobediente No le hacía caso a su mamá La retaba Y así No, yo no estoy Entonces ese niño Decía Ay, no es cierto Eso de la historia Del viejo del costal Decía que no No era cierto Pues yo tampoco creo Que eso sea cierto ¿Tú crees, Beto? No Pues yo no lo he escuchado nunca Pues a mí Si me la contaba mi mamá Y a mí si me daba miedo Yo mejor me portaba bien Porque no voy a hacer Que viniera el viejo del costal Y me llevara Ah, ¿por qué? Si había un niño Portándose mano en la casa Y no le hacía caso a su mamá El viejo del costal Toc, toc, toc Tocaba Y se lo llevaba Ay, no, no Entonces ese niño Pues no creía Esa leyenda Del viejo del costal ¿Y qué creen? ¿Qué? ¿Qué creen? ¿Qué qué? Pues que un día Ese niño No le estaba haciendo caso A su mamá Y tocan la puerta Toc, toc Toc, toc Ay, no Y entonces la señora Abre la puerta Bien enojada Porque estaba con el niño ¿Verdad? Ahí haciendo derrinches Y le dice Sí, señor Dígame ¿En qué le puedo ayudar? Señora Le dice Soy el viejo del costal Y vengo por su hijo ¡Ay, no! Chiquillos de Estados Unidos Llega el show en vivo De Beli Beto Este viernes 13 de agosto En McAllen Sí, en el Performing Arts Center Con dos funciones A las 3 y a las 7 de la tarde Y también estaremos en San Antonio El sábado 14 de agosto En el Aztec Theater Dos funciones Dos y 6 de la tarde Así que no se lo pierdan Vengan a cantar y a bailar Todas nuestras canciones Con el show de Beli Beto Se van a divertir ¿Y si fue, Beli? ¿Y si fue? No, no, no ¿Qué miedo? ¿Era el señor en la puerta Con el costal aquí atrás? ¡Ay, no! ¡Qué miedo! Entonces el niño ¿Qué crees? ¿Qué? Pues se quedó así de que ¡Ah! Súper asustado Tenía mucho miedo Y dijo ¡Sí existe el viejo del costal! ¡No! Entonces el niño Le prometió a su mamá Que nunca más se iba a portar mal Pero como el viejo del costal Ya sabía Que ese niño vivía en esa casa Y era muy mal portado Todas las tardes Pasaba a tocar la puerta ¡Ay! Y veía Si el niño se estaba portando mal Se lo llevaba Si se portaba bien Ahí lo dejaba ¿Y si se portaba bien ¿Les daba dulces? No, no les daba dulces ¡Ay, no! Pues así no No les daba dulces, Beto Era el viejo del costal Pues a lo mejor En el costal Traía juguetes dulces o algo Bueno Entonces ese niño Entendió Que si todas las tardes Se portaba mal Y no le hacía caso a su mamá El viejo del costal Iba a ir todas las tardes Y él le daba mucho miedo Pues a mí también Entonces ese niño Se convirtió en un niño bueno Pero en la otra cuadra ¿Qué creen? ¿Qué? ¿Qué creen? ¿Qué? Había puros niños Bien mal portados ¡Ay, no! Y se los llevó a todos ¡No! No puede ser ¿Y saben a dónde se los llevó? ¿A dónde crees, perrón? ¿A dónde? También a los perritos Que se hacían de pipipopó Por toda la casa También se los llevaba Deben de ser en su lugar Bueno, para que tú te hagas Nada más en tu lugar ¿A dónde creen que se llevó A todos esos niños chiflados? ¡A dónde! Pues se los llevó En una cueva ¡Ay, no! En una cueva ¿En dónde? ¿Qué crees? ¿Qué? Los ponían a barrer A trapear A sacudir Los ponían a hacer planas Sí, muchas hojas De las tablas de multiplicar Y los levantaban bien temprano Y nada más les daban de comer Una vez al día, Beto ¡Ay! ¿Qué les daban de comer? Puras papas Papas ¡Ay, no! Pues qué chido No, no, no Papas, pero cocidas ¡Ah! No papas fritas Como las que a ti te gustan ¡Ah! Yo creí que de esas Y entonces En ese pueblo Todos los niños Empezaron a portarse Muy bien Cuando descubrieron Dónde estaban Todos los niños mal portados Pues todos dijeron No, yo no quiero Que me pase eso Como esos niños Que se portaban muy mal Entonces ¿Quién se va a portar bien? ¿Por qué? ¿Qué creen? ¿Qué? ¿Qué creen? ¿Qué? Aquí en Monterrey Hay un viejo del costal ¡No! ¡No puede ser! ¡Ay, no! ¿Y en Guadalajara? ¡No! ¿Y en México? ¡No! Sí Y hace que llueva En los videos ¡Ay, no puede ser! No te creas, cabecito De Melón Es un cuento Es una leyenda Antes así asustaban A los niños Para que se portaran bien Pero hoy en día Estos niños Ustedes Yo me porto muy bien No se creen nada De esas historias Ay, pues obvio no Porque pues eso no pasa Pues no, porque no pasa En la vida real Pero Antes si no se asustaba Me tocó cuando yo era chiquita Y mi mamá Sí me contaba ese cuento Pórtete bien, Beli Si no va a venir el viejo del costal Y yo Ay, no, 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 no Mejor sí me voy a portar bien Y me portaba bien Ay, no, no puede ser Con eso me controlaba mi mamá Y colorín colorado Este cuento se ha acabado Mira, Beli Ahí va el viejo del costal Ay, no puede ser Ahí va No es el viejo del costal Es el señor que recoge la basura Beto Ay, Beli Es que nos metiste mucho miedo Con esta historia Que nos contaste Ay, Beto Es la historia del viejo del costal Ya sabes que son historias No existen Bueno, está bien Pero hoy me voy a dormir con todos Ah, pero también es el cuento De la vieja del costal Ay, no, no, no Ya no quiero escucharla No, ya, ya Porque ahorita todo va a pasar Ya nos vamos, chiquillos Si les gustó el video Denle manito arriba Síganos en todas nuestras redes sociales Y visiten nuestra página www.belibeto.tv Los esperamos Nos vemos Hasta la próxima Bueno, te voy a contar nada De la vieja del costal No ¡No! Chiquillos Si les gusta el video Denle like Y suscríbanse Para que sean Los grandes amigos De Beli y Beto Además Escuche nuestra música Y baila Todas nuestras canciones En las diferentes plataformas digitales Y recuerda Seguirnos en nuestras redes sociales Beli y Beto Siempre conectados contigo ¡Yujujuy! Chiquillos Ya pueden ser parte Del exclusivo Club oficial De Beli y Beto Sí Adquiera tu chiquicar En nuestra tienda en línea O visita nuestra tienda oficial En Monterrey Para que seas parte De nuestro club Disfrutes de sus beneficios Y tengas tu kit de regalo Sí Ahora puedes ser parte Del exclusivo club Oficial de Beli y Beto Pastelería Leti A ver colores Listo Lápices Listo Borrador y sacapuntas Listo ¡Ay! No puede ser Ya no tengo ninguna libreta ¿Y ahora qué voy a hacer? ¡Híjole! Pues bien fácil Beto Las puedes comprar aquí En Emsa Emsa La del borreguito Presentaron ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!